¿Qué es lo que hace? El problema, Chad, es que eres un niño mimado. Sí, lo sé. Protagonista, Karen Black. Hola. Esa sí que es fea. Se me acaba de ocurrir una idea loca. ¿Cuál? Quisiera saber cómo es debajo de toda esa ropa. ¿Quién? ¿Oldrich? ¿Romea? No, es en serio. La idea es muy buena. Primera historia. Julie. He aquí un triángulo literario básico. ¿Quién puede decirme por qué el nombre de Scott Fitzgerald está en la base? ¿Señor Foster? Debido a las obras liberadas de Fitzgerald de los años 20, comenzando con De Este Lado del Paraíso, de la que surgirá más tarde el realismo de Ernest Hemingway y Fogner. Muy bien. Muy bien. Me gustaría poder ampliar más esta discusión, pero veo que se nos ha hecho tarde. La tarea para la clase de 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 mañana consiste en el último capítulo de Por qué en doblan las campanas. Deben sintetizar el capítulo procurando enfatizar especialmente los patrones de la corriente de pensamientos del protagonista, relacionados con la muerte de su padre y la inminencia de su propia muerte en España. Muy bien, muy bien. Muy bien, no tiraste. Gracias, Charles. De nada. Lleva usted muchos libros. Sí. ¿Va usted alguna vez al cine, señorita Goldrich? No acostumbre ir con frecuencia. ¿No? Pues yo voy seguido. Tengo tendencia a pensar en imágenes. Oh. Mi pasatiempo es la fotografía. Una actividad muy creativa. Tal vez pudiéramos ir a... Ha sido un placer conversar contigo, Charles, pero tengo otra clase. Sí. Adiós. Estás decidido por lo que veo. Pero más vale que deseches cualquier idea que tengas. No conviene jugar con las maestras. ¿En serio? Bueno, yo no lo sabía. ¿Vas a salir esta noche? No, tengo mucho que hacer. Creo que por el dinero que te pagan. No vale la pena que trabajes tanto. Es cierto. Julie. Steve tiene un amigo. Es un hombre muy simpático. No puedes quedarte siempre en casa. Debes salir de vez en cuando. Estoy muy bien, Anne. No te preocupes por mí. El problema contigo, Julie, es que nunca te preocupas por ti. Si te lo propusieras, podrías ser una mujer muy atractiva. Anne. Terminemos esta conversación. Está bien. Buenas noches. Adiós. Si te acuerdas. Gracias por ver el video Gracias por ver el video La escena de santuario donde Fogner hace que su personaje Popeye viole a la chica Prefiero a Fitzgerald, quien únicamente insinúa la violencia Fogner dice las cosas tal como son A mucha gente le gusta la violencia Viven vidas pervertidas Y ya que estamos hablando de perversiones Me parece que el viernes pasan una vieja película de vampiros en el autocinema Hablar en francés con subtítulos en español Es una de las clásicas ¿Por qué no vamos a verla juntos? Como una medida de expansión cultural Muchas gracias, Chad Pero no sabes que a los maestros no les está permitido salir con los alumnos ¿Y quién va a saberlo? Mis labios están sellados, no diré nada Pudiendo escoger entre todas estas chicas tan lindas No sé por qué me invitas a mí Porque me atrae la madurez en una mujer Y porque las otras no son más que niñas Un refresco le caí bien Sí, creo que sí Es ridículo, pero estas cosas simplemente trastornan ¿Maíz tostado? No, no podría comer nada Solo un refresco, Chad, por favor Está bien ¿Qué le sirvo? Dos refrescos grandes ¿Hielo? Sí Ah, pero no le ponga mucho hielo, por favor ¿Cuánto le debo? Un dólar Un dólar Aquí tiene Gracias ¡Gracias! 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 Invístete porque pasaré a recogerte ahora mismo. Y tú y yo vamos a dar un paseo juntos. Estás totalmente equivocado. No sé qué pasa contigo. Esto no me parece divertido. Nadie ha dicho que lo sea. Quiero saber a qué se debe tu comportamiento actual. ¿No te lo había dicho? Mi pasatiempo es la fotografía. Anoche pusiste algo en mi refresco. ¿Cómo pudiste hacer una cosa tan ruin? Creo que las fotografías salieron muy bien. Y si quieres puedes quedarte con ellas. Yo tengo los negativos. Avisaré a la policía. No lo harás. No hay ninguna prueba de que yo te haya dado alguna droga. Lo negaré. Y mostraré estas fotos para probar que fuiste tú quien me sedujo. Que tienes debilidad por los estudiantes. No. No vas a mostrárselas a la policía ni a nadie. Estoy seguro. Está bien, Jazz. ¿Qué es lo que quieres de mí? El realismo de Faulkner, Steinbeck, Hemingway y aún de Hammett abrió la puerta a un nuevo tipo de expresión novelista que intentaba plasmar la experiencia de la realidad norteamericana. y dio lugar a una procescueta y musculosa que transformó por completo la época, sirviéndonos de fuente para comunicarnos directamente con... Después de clases iré directamente a mi departamento. Estarán ahí unos amigos que quiero que conozcas. Con la mejor literatura inglesa anterior a la Primera Guerra Mundial. Aunque estos novelistas nuestros... La clase ha terminado. La clase ha terminado. La clase ha terminado. Es decir, Anne está despierta ¿Sabes qué hora es? Julie ¿Por qué no me dices qué es lo que ocurre? Nada No me he quedado despierta para oír esa clase de respuesta Estoy muy preocupada por ti Hace más de un mes que tu conducta ha cambiado Lo sé Anne Actúas de una manera extraña Por favor dime, ¿qué es lo que te pasa? Perdóname Anne, pero no quiero hablar de él Buenas noches Oye, yo quiero oírlo Y yo no quiero ¿Y desde cuándo importa lo que tú quieres? Desde ahora, desde esta noche, desde este segundo Todo ha terminado, todo Aquí nada termina hasta que yo quiera Creo que te equivocas Ya estoy aburrida Y cuando me aburro, el juego termina Aburrida No aterrorizada ni sobreposida Simplemente aburrida ¿De quién crees que fue la idea de todo eso? No, no sigas Julie Ya basta Desgraciadamente, Chad Eres un chico Muy poco Imaginativo ¿Qué dices? ¿O crees en realidad que es estrecha y inestimamente tuya? Pudo haber concebido las hermosas y dramáticas experiencias que hemos compartido ¿Te acuerdas el día que me diste caminar hacia la facultad? Desde ese momento, tu mente no te ha pertenecido ¿Por qué crees que de pronto sentiste el implacable deseo de saber cómo era yo Debajo de toda esa ropa? No vayas a ofenderte Pero después de cierto tiempo, me aburro Aunque Hubo un chico en Denver Que logró interesarme por casi nueve semanas Tenía una mente profundamente creativa Primero se siente en vértigo Después parálisis Y luego Se sufre un paro cardíaco Me has drogado No, querido, te equivocas Te he matado Estos productos químicos tan peligrosos, Char. Debiste haber sido más cuidadoso. Era uno de tus mejores estudiantes, ¿verdad? Sí, lo era. Un muchacho tan inteligente y tan lleno de vida. Me gustaba la fotografía. Más de una vez le advertí que esos productos químicos... ¿Estás segura de sentirte bien? Si quieres no iré a trabajar y me quedaré contigo. Noam, vete. Yo estoy bien. ¿Estás segura? ¿Estás segura? Sí. La misteriosa muerte de un estudiante con noción a la universidad. Un cuerpo fue encontrado al pie de las rocas. Estudiante muerte en un incendio. ¿Estás segura? ¿Estás segura? La ¿Señorita Odrich? Sí. Soy Arthur Moore y... ...visto anuncio en el pizarrón. ¿Necesitas ayuda? Sí. Se me dificulta la literatura. ¿Podría darme clases? Con mucho gusto, Arthur. Si quieres, podríamos empezar ahora mismo. Eso sería estupendo. Gracias, señorita Odrich. Creo que vamos a ser amigos, Arthur. Muy buenas, amigos. Segunda historia. Millicent y Teresa. El funeral terminó. Y yo estoy sola en la casa. Teresa anda correteando con alguno de sus hombres. Precisamente esta noche, cuando el cuerpo de papá aún no se enfría en su ataúd. Vi algunas viejas películas de la familia para recordar cuándo había empezado todo. Cuando tenía apenas 12 años, ella ya empleaba todas sus mañas con él. Mi pobre mamá, tan débil, tan inocente. Nunca sospechó la maldad de Teresa. Mi hermanita malcriada. Su carita de niña buena jamás logró engañarme. Yo siempre supe que su belleza física ocultaba la oscuridad y fealdad de su alma. ¿El señor Alma? Sí. Pase, por favor. Gracias. No sé lo que está pensando. Le sorprende que siendo gemelas seamos tan diferentes. Pero nunca me interesó vestirme y comportarme como Teresa. Siéntese, por favor. ¿Está ella aquí? No. Se fue a una fiesta. ¿A una fiesta? Pero esta tarde en el funeral se veía sumamente deshichada. Mi hermana no es una mujer común. Señora Alma, no creo que usted haya logrado conocerla tal como es. Y es por eso que lo he llamado. No la comprendo. Voy a mostrarle algo. Aquí tiene a Teresa y a papá. Tenía apenas 15 años. Pero ya era una depravada. Observe cómo se estrecha contra papá. No entiendo a dónde quiere llegar. ¿Y por qué me dice esto? Mi hermano es un ser diabólico. Señor Alma. Y creo que usted debe saberlo. Desde pequeña dio muestras de su naturaleza. Viciosa. Pero mi padre la adoraba. Y ella a él. Tenía apenas 16 años cuando sedujo a papá. No sé. No sé qué es lo que se propone, pero no quiero oír ni una palabra más. Muy poco tiempo después, mamá murió. Y el doctor dijo que había sido un accidente. Que ella tomó sin darse cuenta una sobredosis de pastillas para combatir el insomnio. Pero no fue un accidente, señor Alma. Yo sé bien que fue Teresa quien puso esas pastillas en su leque. Sí. Lo que dice es cierto. ¿Cómo pudo seguir viviendo en la misma casa con ellos? Porque no encontré ningún otro lugar al cual poder ir. No tenía dinero propio. Y nunca aprendí a ganarlo. No pude escapar. Así que... Procuré encerrarme en mí misma. Hasta donde fue posible... Traté de evitar a Teresa. Ignorar el horror... De lo que aquí estaba sucediendo. Usted no me cree, ¿verdad? Señorita Lólimo. No sé qué decirle. Le mostraré algunas pruebas. Mire esos libros. Pornografía. Demonología. Vudú. ¿Y qué sería? Y estos libros no son reliquias, señor Alma. Ella los utiliza para apoderarse del alma de otras personas. Ella misma ha admitido que Satanás es quien la guía. Supongo que no espera que crea lo que me ha dicho. Espero que me crea por su bien. Señor Alma. ¿Cómo ves? El alma de Teresa está perdida. Y yo no puedo ayudarla. Pero sí puedo ayudarla a usted. Señorita Lólimo. Mucho me temo que sea usted quien necesita ayuda médica. Por favor, no sea tan ingenuo. Cree que realmente está enamorada de usted. Se burla de usted y le miente. No quiero oír más. Me voy, señorita Lólimo. Sé lo que ocurrió esa noche en Morley. ¿No quiere oírlo, señor Alma? ¿Teresa se lo dijo? Sí. Teresa me lo dijo. Estaba orgullosa. Para ella fue una gran satisfacción lograr corromperlo. Mi hermana disfruta provocando dolor, señor Alma. Y aparentemente ella, de algún modo, pudo persuadirlo para que compartiera tan horrible perversión. Y ahora espero que me crea. Usted también se ha salvado. Señor Alma, yo lo he librado del mal. Esa tarde cuando estaba de compras, Teresa destrozó en un rapto de ira todo lo que encontró en mi habitación. Mi regreso me insultó con un lenguaje procás y obsceno. Me maldijo por haberme atrevido a revelarle la verdad al señor Alma. Su comportamiento fue bestial. Cada día se vuelve más violenta. La muerte de papá ha liberado a sus instintos diabólicos. Y en el presente temo por mi vida. Hola. Doctor Ramsey, soy Millicent. Quiero hablarle de Teresa. Cada vez está peor. Creí que ese asunto estaba solucionado. Usted se iba a encargar de Teresa. No puede usted imaginar las cosas que está diciendo de mí. De nosotros. ¿De nosotros? Está celosa de nuestra relación y trata de convertirla en algo sórdido, obsceno. Escucha, Millicent. Tengo que hacer mañana una visita médica por su rumbo. Pasaré por su casa y hablaremos de este asunto. Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Pasaré, doctor. No tiene nada que tener. ¿No tiene un trago? No, gracias. Claro que no. Me gustaría saber a quién de las dos piensa usted ayudar. Estoy enterada de todo lo que mi hermana Millie le dijo por teléfono. Escuché su conversación desde la extensión que hay en mi alcoba. Sí, entiendo. Me parece que ha perdido usted su tiempo, doctor. ¿Por qué ella no le hará de mí mientras yo esté en casa? Ni siquiera saldrá de su cuarto. ¿Usted lo destrozó? Claro que sí, porque no habría de hacerlo. Se lo merecía. ¿Desde cuándo supone la pobre estúpida de mi hermanita que tiene derecho a entrometerse en mis asuntos personales? Pero no se preocupe. Estoy segura de que ella todo debe haberlo solucionado con su acostumbrada eficiencia de ama de casa. Teresa, este odio debe terminar si no quiere que la destruya. Yo no lo creo así, doctor. Yo soy todo lo que la pobre Cita Millie tiene. Su odio hacia mí es la única pasión en su patética y solitaria existencia. Es usted un hombre muy atractivo, doctor. Me gusta. Oh, no me diga que le molesta. Mi proximidad lo pone nervioso. No creo que sea necesario continuar con esto. ¿A qué teme, doctor? ¿Teme perder su inocencia? ¿O es que no le gustan las mujeres? Hablaré después con Millie. Nadie lo necesita en esta casa. ¡Lárguese y no vuelva jamás! Le prohíbo que vuelva a hablarle a mi hermana. ¡Váyase ya! ¡Y no vuelva nunca a esta casa! ¡Ya se fue, Millie! ¡Ya se fue el doctor y no volverá a poner un pie en esta casa! ¿Qué tienes que decir a eso, hermanita? ¡Respóndeme, Millie! No le respondí ni una palabra. Ni la dejé entrar a mi habitación. Permanecí encerrada y en silencio mientras ella me llenaba de insultos. Finalmente se fue a su arcoba. Había bebido tanto que se quedó dormida. ¡Cómo la odio! No puedo seguir viviendo con ella en esta casa. Está contaminada por su maldad. Tengo que hacer algo. Teresa debe morir. Tracy, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? ¡Se ha roto mi muñeca! No, no. Déjame verla. ¡Oh, cielo! Dime, ¿cómo pasó? Su hermana la rompió. Teresa. Teresa la rompió. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hizo? Yo estaba aquí jugando con mi muñeca cuando su hermana salió corriendo y empezó a gritarme. Me dijo que estaba haciendo mucho ruido. Y me arrebató mi muñeca. La tiró al suelo y le rompió la cabeza. ¡La odio! ¡La odio! Poblita Tracy. Te prometo que cuando vaya al pueblo voy a comprarte una linda muñeca nueva. ¿Lo hará usted? Claro, no quiero verte llorar. Gracias, señorita Millicent. Cuando regresé a la casa seguí pensando en la muñeca rota de Tracy. Y fue entonces cuando encontré la solución que andaba buscando. Al fin había dado con el sistema ideal. Me pareció irónico emplear los propios libros de Teresa para destruirla. Empecé a reunir los ingredientes necesarios. Trozos de sus largas y puntiagudas uñas. Hebras de su rubio y largo cabello. Dos botones de la blusa preferida de Teresa. Y ahora que tengo todo lo necesario la vida de Teresa está literalmente en mis manos. Hola. Hola, doctor Ramsey. Soy Millicent. ¿Cuándo podremos vernos, Millicent? Quiero que hablemos. Estoy muy preocupado. Agradezco mucho su interés, doctor Ramsey, pero creo que una charla ya no es necesaria. Estoy segura de haber dado al fin con el modo de acabar con Teresa. Millicent, es urgente que la vea. Es todo lo que tengo que decirle, doctor. Sus servicios profesionales ya no son necesarios. Adiós. ¡Gracias! 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 ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa? ¿Está aquí? Millicent. ... ... ... ... Soy el doctor Chesterland. Sí, estoy. En el 11-470 de Stambley. Quiero informar de la muerte de una mujer de 26 años de edad, ocasionada por... ...por un agente desconocido. Un momento. Antes de que se la lleven. Yo fui el médico de su familia. La conozco muy bien. Se llamaba Teresa Millicent Lorimor. Y fue el caso más agudo de doble personalidad... ...que he tratado en mi carrera. Tercera historia. Amélia. La conozco. 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 Ni tu madre pudo haberte amado. Ni tu madre pudo haberte amado. Eres realmente horrible. Vas a encantarle a Arthur. Bueno. Más vale que lo haga ahora mismo. Hola, mamá No pude llamarte antes, compréndelo Mamá, sé muy bien que hoy es viernes y que prometí pasar contigo la noche del viernes, pero... No, me siento bien, no es eso Mamá, no tengo nada Mamá, hay un hombre, se llama Arthur Deslovy y es profesor del City College Hoy cumpleaños Y yo... Yo le prometí que pasaríamos la noche juntos Es decir, que cenaríamos juntos Mamá, no se trata de a quien de los dos prefiero ¿Cuándo he dejado de cumplir mi palabra? ¿Por qué dices que siempre lo hago? Dime una sola vez que no haya cumplido mi promesa Por supuesto que te quiero Mamá, ¿por qué no me crees? Mamá, mamá, no es que yo sea cruel Es que... Hoy es su cumpleaños, eso es todo Aquí te veo dos o tres veces a la semana Mamá, dejemos eso, por favor Ya no soy una niña No me trates como si lo fuera Yo sé que este departamento me cuesta mucho dinero Pero a mí me gusta, yo sé lo que hago Me gusta además llegar aquí Y salir del trabajo Y estar sola Mamá, no lo interpretes así, lo siento Mamá, yo... Siempre pensé decírtelo Es un hombre muy amable Tierno y comprensivo No sucedió como tú dices Conocí a Azur después de que renté el departamento Deberías ver el regalo de cumpleaños que voy a darle Es un pequeño fetiche Lo compré en una tienda de curiosidades No te había dicho que Azur es profesor de antropología Por eso es que lo compré Es un muñeco cazador Se supone que tiene el espíritu de un cazador Zuni Encerrado dentro de él Tiene una cadena dorada alrededor del cuerpo Para evitar que el muñequito cobre vida Cobre vida Escucha Si se llegara a remover la cadena El espíritu del cazador animaría al muñeco Es eso dice el pergamino El pergamino está enrollado Es dentro de la caja donde viene el muñeco Es una caja de madera Deberías ver su cara, mamá ¿Mamá? ¿Por qué siempre acabamos así? No voy a dejar que me duela la cabeza Estoy cansada Y ahora Voy a tomar un baño, amiguito Después me vestiré y me pondré muy guapa para ver a Azur Junto a él siempre estoy contenta Muy contenta ¡Mamá! 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 ¿Eres tú, Azul? Hola Bueno Me conoces demasiado bien Ya sé que es nuestra noche juntos como todos los viernes, pero... Creo que ya te lo había dicho antes Pero no quiero volver a lastimarla Fue bastante duro para ella que me fuera de casa Claro que tenía derecho a salirme de la casa, es en ese punto Sé que habíamos hecho planes para hoy, pero yo quería pedirte... Azul Es solo por este día Podríamos celebrar tu cumpleaños mañana Date cuenta de que no quiero herirla Comprende que es mi madre, Azul Como quieras Adiós Tres burras por la noche del viernes Tres burras por el viernes Gracias por ver el video. ¿Qué pasó? ¿Te caíste de la mesa? ¿Dónde estás? Cielos, ¿dónde estás? Te encontré. O al menos la punta de tu lanza. ¿Cómo pudiste llegar hasta ahí? Me estoy acercando. Vamos, hombrecito, dime, ¿dónde estás? ¿Quieres jugar a las escondidas? ¿Qué diablos pasa? ¿Quién me caí? Bien. 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 En algún lado tienes que estar. No te pongas nerviosa. 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 ¡Oh, Dios! Operadora, por favor, la policía. No haga preguntas y comuníqueme con la policía. Por favor, déjame cuenta que se trata de una emergencia. Comuníqueme con la policía. ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡No puede estar sucediendo! 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 ¡Gracias! Mamá, siento haberme comportado como lo hice hoy. Quiero que cenemos juntas tal como lo habíamos planeado. Sí, comprendo que ya es un poco tarde. Puedes venir a mi departamento. De aquí nos iremos a algún lado. No, estoy bien. Sí, te estaré esperando. Sí, te estaré esperando. No, estoy bien. 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 No, estoy bien.